Muy buenas queridos amigos, muchas veces nos queremos confesar y no nos sentimos suficientemente preparados, no sabemos cómo hacerlo. Quiero en este breve video darte unos tips para que te puedas confesar bien, como con un pequeño examen de conciencia y algunas ayudas de actitud que te puedan hacerlo para que inmediatamente antes de ir al sacramento lo puedas examinar. Entonces lo que conviene hacer en la confesión en primer lugar es que vamos a contar nuestros pecados. Hay ámbitos como la dirección espiritual en el que podemos contar también nuestros problemas, nuestras dudas, pero si hablamos estrictamente de la confesión, en la confesión ante todo vamos a contar cuáles son nuestras debilidades y nuestros pecados. No hace falta contar a menos que lo veamos estrictamente necesario. No vamos a contar nuestros problemas, que me angustia, que me preocupa. No vamos a contar tampoco las justificaciones. A veces me puedo querer ir a confesar y decir, no padre yo sé que esto es terrible, yo sé que Robal está muy mal y no sé qué. Porque con sencillez y con llanesa puedes decir, he robado y ya, no hace falta más. Vamos a contar nuestros pecados, no vamos a contar los pecados de los demás. Es que a mí me hacen dar mucho mal genio, es que mi mujer hace mucha cantaleta, es que mi marido no sé qué. No vamos a contar los pecados de los demás, vamos a contar los nuestros. Quizás lo que hay que decir es que me dejó llevar de la ira, soy reactivo, no me aguanto. En fin, es fundamental tener en cuenta que es una relación entre nosotros y Dios. Y mientras más concretos y precisos seamos, nos conoceremos mejor y haremos que fluya mejor este sacramento. Es fundamental a la hora de celebrarlo, tener en cuenta que el sacerdote es un intermediario con Jesucristo y que estamos hablándole al mismo Cristo. No tengamos miedo de que nos vayan a regañar, nos vayan a decir, puede que alguna vez nos salga un sacerdote cansado, cascarrabias. Yo mismo cuando soy confesora, quizás a veces no tengo la mejor disposición, pero independientemente de lo que suceda, no nos fijemos ni nos bloqueemos por lo que Él nos vaya a decir. Es importante cuando vayamos a confesarnos decir primero lo que más nos cuesta, lo que nos tiene con el corazón oprimido, lo que nos humilla, lo que nos destruye, aquello en lo que el demonio quizás nos está acusando y nos hace sentir los peores. Cuando soltamos aquello, entonces somos libres y podemos hacerlo con mayor fluidez. ¿Qué interesa confesar? Por supuesto, confesar los pecados mortales. Los pecados mortales son aquellos que van contra alguno de los diez mandamientos y que los hemos hecho sabiendo y queriendo. Por ejemplo, yo con esto no pretendo ser exhaustivo. Quizás el examen que voy a ofrecer no sea absolutamente completo, pero te puedo dar una pista para explorar de qué me puedo confesar. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y puedo pensar allí, yo realmente tengo a Dios en primer lugar en mi vida. Dios es lo fundamental en mi existencia a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar en mis relaciones laborales, en mis relaciones familiares. Puedo pensar si en algún momento he cambiado a mi Dios, me he renegado de mi religión, he creído en cosas que no son de mi fe cristiana, la superstición, la hechicería, la brujería, las cartas, la nueva era, los cuarzos, los reikis y tantas cosas que no pertenecen a la esencia de mi fe, he negado la existencia de Dios racionalmente, he hablado mal de Dios, me he rebelado contra Dios. Todo lo que tiene que ver con mi relación con Él, aunque sea solamente en mi interior. El segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. He jurado por Dios y no he cumplido aquello que he jurado por Dios o he metido a Dios en juramentos de cosas vanas, de cosas simples, de cosas intrascendentes y he pronunciado el nombre de Dios sin necesidad. Más ampliamente, he faltado a mi palabra, he dicho te lo juro, te lo prometo sin necesidad, como dice Pablo, en lugar de que mi respuesta sea sí, sí o no, no. Me he excedido en la palabra al exagerar lo que no necesito exagerar delante de Dios. El tercer mandamiento es santificar las fiestas. He dejado de ir a misa el domingo, he dejado de ir a misa el domingo, digamos, por negligencia. Una cosa es que yo esté enfermo, postrado en cama y no pueda, o esté en una situación que me lo imposibilita de manera absoluta, pero digamos por descuido, porque me levanto tarde, porque no tengo a Dios en primer lugar, he dejado de ir a misa el domingo. El cuarto mandamiento es honrar a padre y madre. He descuidado a mis padres, los he olvidado, he sido grosero con ellos, los he juzgado y más en general mis relaciones familiares como están con mis hermanos, con los demás parientes. Tengo alguno que he abandonado, que he maltratado con mi palabra o con mis actos. El quinto mandamiento dice, no matarás. Y es un amplio mandamiento que tiene que ver con la vida. Y en primer lugar puedo pensar en mi vida, he descuidado mi vida, he descuidado lo que Dios me ha dado, mis talentos no los he aprovechado, he descuidado mi salud, he sido imprudente, he manejado embriagado, he hecho cosas o deportes o aficiones que pongan innecesariamente en riesgo mi propia vida o la de otros. He practicado o aconsejado el aborto, me he emborrachado, he consumido drogas, cultivo en mí sentimientos de tristeza, de depresión, he intentado suicidarme, he querido morirme. Aquí hay un gran ámbito también que tiene que ver con las enfermedades psicológicas o psiquiátricas que también son parte de lo que nos sucede, pero podemos aquí incluir aquello que realmente vemos que hemos hecho con una cierta decisión. La vida, despreciar mi vida o despreciar la vida de otro. He, digamos, maltratado a alguna persona para que luego se sienta deprimida, se sienta poca cosa, se sienta pusilánime. El sexto mandamiento es no cometer actos impuros, ¿verdad? Y podemos aquí pensar en la masturbación, en la fornicación, en el adulterio, si sucede con una persona comprometida, si he visto pornografía, si he fomentado la pornografía, si he, digamos, vivido mi vida con promiscuidad, si he fomentado también la prostitución o cualquier tipo de este tipo, ¿no? Aquello que va contra la vivencia recta y ordenada de la sexualidad he tenido en el matrimonio, por ejemplo, he vivido la sexualidad del modo no apropiado, cerrado la vida solamente por búsqueda del placer. Ahí podemos examinar un poco todos esos ámbitos. Séptimo mandamiento, no robarás. He quitado a otras personas, he favorecido el soborno, he favorecido la corrupción, no he pagado debidamente a los empleados el sueldo, he retrasado los pagos por negligencia, por egoísmo, he utilizado los bienes de mi empresa de manera inapropiada, he sido engañoso en la publicidad a la hora de hacer mis negocios, he cogido cosas que no son mías, el robo en cosas grandes o en cosas pequeñas, y la intención posiblemente en la que pudiéramos haber incurrido, ¿no? Aquí también entra todo el ámbito de la justicia social, ¿verdad? Soy honesto con las demás personas al hacer contratos, en los pagos, con el gobierno, la justicia, he pagado los impuestos, me he portado de la manera que un cristiano se porta también en su vida social, en su vida de relación con los demás. Bien, luego el octavo mandamiento, no le das falso testimonio ni mentiras, he mentido, he calumniado, he robado la honra de otras personas, he faltado a la verdad o la he dicho incompleta, es verdad que no siempre le tenemos que decir a todos todas las cosas porque no todos tienen derecho a saber nuestra vida, pero ante quien sabemos en conciencia que tiene derecho, he faltado a la verdad. Y luego el décimo mandamiento, perdón, el noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, es aquello que decía Jesús, el que mira a una mujer deseándola en su corazón o a un hombre ya adulterado con ella, el ámbito interior que ya no se refiere solo a la materialidad, sino al deseo que hay en el interior. Y finalmente el décimo mandamiento, no codiciar a los bienes ajenos, el sentir tristeza por carecer de aquello que otra persona quizás posea. Y en ese sentido también es importante ese renegar de la vida, codiciar a los bienes ajenos es no vivir conforme con nada. Es verdad que tenemos derecho a querer progresar, a tener más cosas, a aprender más, a cambiar de casa, a viajar, eso es lícito y es sano, pero cuando ya no tener lo que desearía me genera tristeza, me genera un renegar o una cierta ira, ahí puede haber un pecado en el sentido de renegar contra la voluntad de Dios en mi vida. Y otro gran ámbito que nos puede ayudar al examen de conciencia de nuestros pecados es el de los pecados capitales. Se llaman capitales porque de alguna manera en sí son fuente de otras cosas y resumen toda la actividad que puede ir en contra de nosotros mismos, de los demás o del mismo Dios. Y así conviene entonces examinar, por ejemplo, he sido soberbio. La soberbia es el pecado original con el cual el demonio se opuso a Dios o con el cual Adán y Eva pecaron contra Dios en el sentido de desobedecerlo. La soberbia es el creer que yo tengo las razones, el creer que yo sé más que los demás o que yo soy más que los demás o que no quiero escuchar lo que Dios me quiere decir, el encerrarme en una postura obstinadamente. La avaricia, ¿verdad? El buscar el dinero como el fin último, el que me cueste dar, el que me cueste carecer de ciertos bienes materiales, la búsqueda del dinero por el dinero, la lujuria que tiene que ver con todos estos ámbitos de la sexualidad, con el hecho de no querer vivir castamente mi propia vida. La ira, ¿verdad? Me ha ido, he tratado mal, me dejo llevar por el mal genio y quizás en ello, pues, maltrato a otros, las palabras, los gestos, ¿no? Y quizás también la violencia física, la gula, ¿no? El no controlar lo que como, el desperdiciar los alimentos, el no valorar en su justa medida los dones que Dios me ha dado para comer. La envidia, ¿verdad? Es un pecado muy importante el de la envidia, es un pecado que cuesta mucho confesar, reconocer, que yo quisiera tener lo que tiene el otro, la familia que tiene el otro, a veces los bienes espirituales, me da envidia de los hijos de fulano o de la hija de su tana, que yo quisiera que mis hijos fueran así o que yo quisiera tener la casa o el empleo o viajar o la apariencia física o la familia de otros. Qué importante es a veces reconocer también esto, o que me talla que otro tenga más éxito, el compañero de escritor en el trabajo que yo, que lo hayan felicitado y a mí en cambio no, porque son pecados que aparentemente nos hacen quedar con un corazón pequeño y nos humillan, pero es muy importante reconocerlos y ponerlos a la luz. Y finalmente la pereza, ¿verdad? El no cumplir el deber, el dejar para después, el tantas veces procrastinar, el verdaderamente no cumplir con aquello que Dios me pide en cualquier cosa, en el trabajo, el desorden, en mi habitación, el desorden en el uso del dinero, el desorden a la hora de tomar decisiones. La pereza también tiene que ver con el ámbito del orden y de lo que nos lleva a la paz. Pues bien, y si con este examen de conciencia vamos decididamente a la confesión, concretamente a acusarme yo, no a explicar circunstancias, no a justificarme con razones para que el sacerdote de pronto sienta que yo soy muy consciente. A veces podemos ir a darnos duro y látigo delante de él para que él sienta que se estoy arrepentido o pasar de largo las cositas y no ser concretos como porque tengo miedo de que se den cuenta exactamente. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. No vale solamente decir, he pecado, ¿no? Es importante los pecados confesarlos como se dice, en género y en especie. Es decir, he pecado en esto tantas veces si es necesario. No hay que explicar tampoco detalles o pormenores o que la casa estaba, la puerta estaba abierta y fulano y sotano. No, que se entienda de qué se trata y eso nos lo da el sentido común. De qué se trata para que se entienda la acción y la gravedad de la misma y ya, y basta. Y si lo decimos concretamente, nos liberamos, somos felices porque somos conscientes de que hemos sido claros y transparentes delante de Dios y de su iglesia. Ojalá que esto así rápidamente dicho nos pueda servir. Y finalmente, antes de hacer este examen y antes de ir, una oración al Espíritu Santo que sea el que nos ilumine y el que nos muestre lo que tenemos que decir. Si es necesario, porque se nos puede ir la memoria, podemos apuntar en un papelito alguna cosa para luego decirlo con claridad y que no se nos pase nada. Pero tampoco hay que asustarse si se nos pasa algo en la siguiente confesión. Lo podemos hacer con tranquilidad mientras que no sea una omisión consciente. Así que, ánimo, vivamos la confesión que es el sacramento de la sanación y de la paz. Que Dios los bendiga.